Hola, es una bendición el tener la oportunidad de saludarlos y meditar con ustedes la primera lectura de este día, lunes 27 de mayo del 2019. Mi nombre es María Eva Hernández y soy miembro de la Parroquia del Sagrado Corazón en Rancho Cucamonga. En la lectura de este día podemos conocer un poquito más acerca del servicio inagotable de San Pablo y los demás discípulos, como Bernabé. San Pablo nos describe cómo en cada ciudad que él pasa para formar comunidades de fe, él llega hasta los lugares más humildes y pobres. San Pablo no solamente pasa, pero en muchas ocasiones se queda con ellos a convivir en sus humildes y pequeñas viviendas. En esta lectura, por ejemplo, él nos describe su travesía a varias ciudades de la siguiente manera. Zarpamos a Troade y navegamos rumbo a Samotracia, al día siguiente hacia Neapolis y de ahí a Filipos. Por medio de esta lectura podemos darnos cuenta de que sin descanso, San Pablo aprovechaba cada minuto para lograr su propósito de evangelizar y convivir con las comunidades más pobres y necesitadas. Esto me recuerda lo que nuestro santo Papa nos dice. Que debemos de salir de nuestra zona de confort y oler a oveja. Este es el verdadero discipulado. Este es el verdadero servicio. Oremos. Señor Todopoderoso, te alabamos y te damos gloria, porque por medio de tu Espíritu Santo nos guías y por medio del discipulado nos das la oportunidad de seguirte fielmente. Amén. Amén.